Gracias mamá por cuidarme y por quererme, porque siempre me acompañas y compartes conmigo, porque desde pequeño me diste todo lo que necesitaba, ropa, atención y comida, porque arme y corregirme, porque siempre buscaba en ti confianza y me dabas tranquilidad, porque me sacaste adelante, porque si tenía algún problema siempre me ayudabas a solucionarlo y por eso te quiero, porque eres una luchadora y me diste todo lo que soy ahora, gracias, 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 gracias y tú que quieres agradecerle a tu mamá